Pico y placa por alerta ambiental se extiende hasta el sábado, pero autoridades estudian la necesidad de implementarlo durante las 24 horas del día. Medida origina cambios en la cultura de la ciudad, algunos madrugan más para poder usar sus carros y muchos prefieren el transporte público. Polémica entre la Secretaría del Medio Ambiente que asegura que puentes móviles aportan 82% de la contaminación y transportadores de carga que sostienen que es solo el 4%. Un muerto y dos heridos deja accidente en mina ilegal de carbón en Angelópolis. En Franca, recuperación docente de la Universidad de Antioquia atacada esta madrugada en su vivienda. Disminuyen las cifras de homicidios en Antioquia. Autoridades ponen especial cuidado en zonas críticas como el Bajo Cauca. En Antioquia funcionará uno de los laboratorios especializados con capacidad de identificar y diagnosticar el coronavirus. Más de 2 billones y medio de pesos invertirá en 4 años la gobernación de Antioquia en la construcción de 75 mil proyectos de vivienda urbana y rural. Guatapé, primer municipio especial de turismo del país, reforzará la seguridad para miles de personas que lo visitan cada fin de semana. Si los pesistas colombianos son sancionados por doping, se acabarían las pesas en Colombia, advierte el presidente de la Federación de ese Deporte. Sin recursos para pagar abogados, los deportistas inician su defensa este 9 de marzo. Medidas fuertes en Italia por el coronavirus. Las competiciones deberán disputarse a puertas cerradas hasta el 3 de abril y las carreras de ciclismo del mes de marzo fueron suspendidas. En los últimos partidos el rojo dejó de ser poderoso. Con pie izquierdo comenzó la fase de grupos de la Copa Libertadores. La comisión directiva mía tiene siempre la carta a disposición. Bobadilla fue autocrítico tras la derrota ante Libertad. El coronavirus llegó al mundo del entretenimiento. Fueron cancelados conciertos de importantes artistas y suspenden el estreno de la cinta Mulán y el rodaje de la película Misión Imposible 7. Andrés Sandoval, actor de Villa y el propio, nos acompaña hoy en Teleantioquia Noticias. El artista graba una importante producción en la ciudad. Todos los detalles al final de la emisión. ¡Suscríbete al canal!